En la opinión de El crecimiento económico y la inflación son dos variables macroeconómicas útiles para medir el desempeño de un país. El crecimiento económico es el aumento del PIB real en el largo plazo. Y la inflación es el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios. En México, la tasa promedio de crecimiento económico fue de 2.6% de 1994 a 2016, en tanto que la tasa promedio de inflación fue de 9% de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Durante este periodo, ambas variables mostraron un comportamiento decreciente. La situación actual es la siguiente. El Banco Mundial prevé que México tendrá un crecimiento económico de 1.8% en el presente año y de 2.2% en el 2018. Por otra parte, la inflación estimada por el Banco de México es cercana al 6% para el 2017. No obstante, para el 2018 se espera que disminuya y se aproxime a la meta del 3%. El crecimiento económico y la inflación afectan el bienestar de los agentes económicos. Así, por ejemplo, el crecimiento económico es un requisito necesario para mejorar la calidad de vida de la población, porque permite generar inversión y empleo, mientras que la inflación reduce el poder adquisitivo de las personas. Por lo tanto, el aumento del PIB real y la reducción de los precios son objetivos que las economías desean alcanzar. Desafortunadamente, en el corto plazo, estas variables parecen entrar en conflicto, haciendo que sea difícil lograr ambos objetivos, pues un incremento de la riqueza eleva la demanda y, por ende, los precios. Así mismo, las acciones para combatir la inflación pueden contraer la actividad económica. A esta situación se le conoce como disyuntiva, porque la sociedad y el gobierno deben elegir uno de los dos objetivos. En nuestro país, la política económica se inclina a favor de la estabilidad de los precios, de manera que la política monetaria implementada actualmente por el Banco de México es restrictiva, porque reduce la oferta de dinero y eleva las tasas de interés. A pesar de ello, en lo que va del año se ha rebasado el objetivo de inflación, debido a factores como la depreciación del peso y el aumento del precio de la gasolina. Además, las perspectivas de crecimiento económico se han deteriorado considerablemente, por lo cual el gobierno deberá manejar de manera prudente la política monetaria, tomando en cuenta las condiciones de la economía y fortaleciendo sus acciones a favor de la inversión en educación, ciencia y tecnología, con la finalidad de reducir la disyuntiva entre la inflación y el crecimiento económico. En la opinión de